Gracias por ver el video. 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 Amén. Gracias por ver el video. ¿Veis? 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 Le dice la Virgen. O sea, Juan Diego. ¿A Juan Diego? ¿Veis? ¿Veis? Entonces, ¿Veis? 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 Miles, ¿Veis? 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 dice la escritura, nació un santo que es Jesús, así es que ella es santa porque de lo santo nace Jesús y él es santo, el nacimiento de Jesús como santo viene de una mujer santa, de una mujer que Dios no se equivocó, así es que nosotros tenemos ese gran beneficio de confiar en ella, yo siempre confiaba en ella particularmente, le he pedido a su hijo, le he pedido a ella que interceda ante el Señor por mí, de mi sanación, que a ella nada le niega, pues el primer milagro que hizo Jesús fue por una petición de misericordia de ella, ante las fiestas de las bodas de Caná, y se trataba de una fiesta y se trataba de vino, convertir el agua en vino, que no sea para una sanación, que no sea para una necesidad grande, que no sea para algo que agobia a sus hijos, que no sea para algo que los está destruyendo, así es que tenemos que tener una confianza plena en ella, que nos muestra la verdadera fe, una verdadera fe que no está apoyada en nada, más que creer en la palabra de Dios, así nosotros tenemos esa fe que ella nos está enseñando, ella nos enseña a tener fe de verdad en su hijo, porque ella sabía que todo lo podía su hijo, y ella intervino en muchas ocasiones, nos muestra la Biblia con los apóstoles, ella callaba y meditaba y todo guardaba en su corazón, confiando en que su hijo iba a seguir adelante, ella nos enseñó a la paciencia, ella nos enseñó a confiar, ella nos enseñó una verdadera fe, en que confiamos en que confiamos en que confiamos en que confiamos en su hijo siempre, como ella confió, así es José Alfredo. Efectivamente, así como el Padre envió a Jesús a salvar a la humanidad, también sabemos que Dios, como dicen, con nadie tuvo Dios, tal distinción más que con México, de enviar a su propia madre, para que México fuera ganada para el Evangelio, para su hijo Jesucristo, todos sabemos por el acontecimiento guadalupano, que México fue el choque de dos culturas religiosas muy fuertes, los españoles que traían el cristianismo, por el uso de las armas y los misioneros, y los aztecas o náhuatl, que tenían una religión también muy fuerte, muy fuerte, pero basada en ciertas cosas que ya estaban superadas por el cristianismo, como eran los sacrificios humanos. Fíjate, los aztecas tenían que sacrificar vidas humanas para alimentar a Dios, para que Dios volviera a nacer, el Dios Sol, volviera a nacer y dar vida a la tierra. En cambio, el verdadero Dios por el que se vive, fue al revés, o sea, Él murió para que nosotros tuviéramos vida. El de los aztecas era al revés, tenía que morir la gente para que el Dios viviera. Entonces, eso fue lo que entendieron ellos, cuando se dibujó la imagen de la Virgen en el ayate de Juan Diego. Era la Virgen, una princesa azteca, rodeada del sol, con los pies sobre la luna, ¿verdad? Sí. Y entonces ellos entendieron que era la madre del verdadero Dios, como ella dijo, el verdadero Dios por el cual, por el cual se vive. Es decir, fíjate, quiero que me entiendan. Los aztecas creían que había que morir para, para poder, para poder, este, vivir, gracias al Dios Sol, que se renovara el Sol. Y, el cristianismo, el Dios verdadero dijo, no, no tiene que morir nadie, yo voy a morir por todos ustedes, para que ustedes tengan vida, y vida abundante. Y, la única manera de que, de que, de que el, el indio entendiera, todo esto, era que fuera presentado en lenguaje, o en el idioma de los indios. El idioma de los indios era, pictográfico, o sea, con imágenes. Y ellos entendieron muy bien. Era la luna, con un manto, con 46 estrellas, los rayos de sol salían por detrás de ella, la Virgen estaba embarazada, en fin, y cuando le dice la Virgen, yo, yo soy la verdadera, la madre, del verdadero Dios, por el cual se vive. Entonces, Juan Diego, y todo el pueblo mexicano, entendió, que, este, ese verdadero Dios, por el que se vive, ya no era el que ellos creían, que había que estarle, alimentando con sangre humana, sino que era al revés. Esa madre le vino a decir, mi hijo, es el que, vino a dar la vida por ustedes. Yo me imagino cuando, cuando los indios iban al catecismo, y les decían esto, pues ellos decían, no puede ser, no puede ser, como que, que Dios murió por nosotros. Nosotros siempre hemos sabido que, nosotros intentamos morir, para que Dios, pueda nacer cada, no lograban captar ellos, esto que les decían los, los catequistas, como que, que, que Él muere por nosotros, no puede ser. Y ya cuando lo entendieron, cuando se dieron cuenta, se dieron cuenta, entendieron, el grande amor, del Dios verdadero. El Dios verdadero, no te pide, que te desangres, para poder vivir Él, sino que Él dice, yo voluntariamente doy la vida, por ti, para que tengas vida, y vida abundante. Y esa gran noticia, la trajo la Virgen, de Guadalupe, en su ayate. Y los indios entendieron, y cuentan las crónicas, de aquella época, que se bautizaron, en el año de 1521, aproximadamente, 6 millones de indios, que los sacerdotes, ya estaban cansados, de tanto bautizar gente, o sea, esa conversión, en masa, ¿cómo se dio? Se dio porque, el Evangelio, fue entendido, plenamente, o sea, el Evangelio, se inculturó, se les, se les evangelizó, en su idioma, y en su mentalidad, y entendieron, y aceptaron, el Evangelio. Eso es lo que hizo, la Virgen, de Guadalupe, en nosotros. Hay una cosa, muy importante también, que hay que, aclarar. La Virgen, nunca dijo, quiero que me, veneren a mí. Dijo, es preciso que me haga, una casita, donde yo, les muestre, mi amor. O sea, les muestre, y su amor, era Jesús. Les muestre, al verdadero Dios, por el cual se vive. Es lo que, lo que mucha gente, no entiende. O sea, ya se fue el Evangelio, que la Virgen, no le roba la gloria, a Dios. La Virgen de Guadalupe, Y, y si entendemos, que, la gente sencilla, en su, pues, en su sencillez, pues, casi, casi, adoran, a la Virgen de Guadalupe. Pero, Dios, entiende, y conoce, lo profundo, de los corazones, de cada quien, y sabe, sabe, qué es lo que se está ofreciendo. por eso es que Dios acepta, eso que hace la gente. Ya ven, ahora que no hay, no hay, no hay, no hubo procesiones, ni en México, hay nada, pues, la gente va y se asoma por, por las rejas, porque, ya estaban acostumbrados a, a ir a manifestar, de una manera, pues, rutinaria, lo que siempre hacen, o sea, ir a bailarle, ir a, a ofrecerle algo, en fin, y ahora, fíjate, la Virgen nos dice, eh, como en el Evangelio, en el Evangelio, dice que, eh, la gente se le acercó a Jesús, dijo, había un, un centurión, que tenía un, un criado, que estaba enfermo, y ese centurión, centurión, según general romano, había sido muy buena gente con ellos, inclusive, les, les ayudó a construir, una sinagoga, y le dicen, oye, pues, aliviánalo, ayúdalo, y el hombre le dice, a Jesús, eh, mira, no soy digno, porque soy romano, no soy judío, no soy digno, que entres a mi casa, pero, no es necesario que vayas, tú, di una palabra, y en este momento, mi criado, que de gracia, porque yo también estoy bajo autoridad, y también, a los que les mando, me obedecen, y Jesús, dice, que dijo, que se haga conforme a tu fe, y que en ese momento, el hombre quedó, sanado, también, yo creo que en este, en estos días, ha habido en el, en el Facebook, una, una imagen, que dicen, este, este año me toca, a mí, a ir a tu casa, y ponen a la Virgen, caminando, o sea, ahora no vengas, a mi templo, ahora yo voy a ir, a tu casa, yo creo que, a semejanza, el centurión, podemos decirle, señora, no somos dignos, de que, entres, en mi casa, pero, pero una, una palabra tuya, una palabra, de intercesión, tuya, y mi enfermedad, mi problema, mi situación, queda resuelta, porque tú eres, tú has sido, obediente a Dios, siempre, y si es que, lo que le pidas, Dios te lo va, te lo va a conceder, así que, este, esa es la esperanza, que tenemos, de que Dios, en esta noche, en este, 12 de diciembre, envía, a su madre, la Virgen María, así como, como a Juan Diego, que se le apareció, por donde, no lo esperaba, y le dice, que no estoy yo aquí, que soy tu madre, si te has dicho, de tu tío, tu tío, ya está sano, tú tranquilo, tú haz lo que yo, te he ordenado, por eso, en esta noche, yo les voy a pedir, que, hagamos un acto, de fe, y le pidamos, a la Virgen, de Guadalupe, que venga, que venga, a nuestra casa, madre de Dios, madre de los mexicanos, madre nuestra, en esta noche, te pedimos, ven, acércate, mira que estamos, necesitados, mira que el tío Bernardino, está allá, próximo a morir, mira, cuántos tíos Bernardinos, ancianos, están muriendo, por el coronavirus, y no solamente, ancianos, sino, todo tipo, de, de gente, hasta jóvenes, hasta niños, María, una palabra tuya, que vengas, y Dios te escuchará, y nos librará, de este, de este terrible mal, María, queremos escuchar, en esta noche, aquellas palabras, que le dijiste, a Juan Diego, Juan Diego, no te preocupes, que acaso, no estoy yo aquí, que soy, tu madre, Virgen de Guadalupe, Virgen de México, ten compasión, y piedad, de tus hijos mexicanos, líbranos, de ese terrible mal, mira cuantos muertos hay, mira cuantos, cuantos contagios, pero sabemos, que tú, eres, la madre de Dios, y que Dios, a ti no te niega nada, madre, una palabra, una palabra, que tú digas, y todo será, todo será renovado, y cada día, todo es cierto, Así es, hermano, tú dijiste algo muy importante, muchas de las veces es falta de conocimiento el que nos falta para llegar a lo que nos ofrece Jesús, su madre, yo me acuerdo, fíjate hasta donde llega la falta de conocimiento, muchos años, te puedo decir, como unos 30 años cuando iba yo a la, cuando iba a la iglesia de Santiago Apóstol, todavía me acuerdo que el padre Chava menciona que habló de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe y oí yo que en esa misa, en esa celebración decía que se mostraba como una mujer embarazada y yo no lo creía porque me faltaba conocimiento, me faltaba fe y así muchos, muchos, la escritura nos habla de la fe, nos habla de las cosas tan maravillosas de Jesús y su madre que por falta de entendimiento, pues no lo aceptamos o no lo creemos y no solo eso, sino no aprovechamos los beneficios que nos ofrece, eso es lo peor porque ignoramos y no, ignoramos y no buscamos la verdad, la verdadera verdad en Jesús y en su madre ella, muchos dicen, como llegaré a Jesús, como llegaré a Dios, por medio de su madre ese es el camino más corto, más perfecto, más recto, por medio de su madre porque a ella no le puede negar nada, es un hijo, es un hijo que no le nega nada si nosotros como hijos a nuestros padres nos dicen una cosa y cuando somos obedientes este, obramos y actuamos inmediatamente, pues ahora en la situación en la que la divinidad que hay en Jesús con su madre es, pues es tan comprometedora y es tan sagrada, tan sagrada que nos da esos beneficios a nosotros nosotros, como lo repetían, muchos creen en los santos, en Zajuita Estadeo, en muchas cosas y nos olvidamos o se olvidan que realmente la que está más cerca a Jesús es su madre es la Virgen María y muchos no entenderán que la Virgen María, pues se presenta a nuestros países o a países de diferente manera, pero es la misma Virgen la Virgen de Guadalupe, como es conocida en nuestro México y como Dios nos la dio a conocer aquí porque la necesitábamos porque sabía que la íbamos a respetar y porque sabía que la íbamos a amar porque era la madre de nuestro Señor Jesucristo, de su hijo y en otros países, pues se presenta de diferentes maneras también pues es un beneficio que Dios nos da, su hijo a través de su madre bendita y muchos, pues como dicen nuestros sacerdotes a veces la fe no está transimentada en los católicos que a veces somos arrebatados de ser hijos de la Virgen por otras sectas por otras religiones porque realmente, pues no, no la aceptan ni lo valoran como nosotros, como católicos porque es, pero es falta de conocimiento, es ignorancia lo que ellos hacen y muchas de las veces ellos se van de tantas cosas para desvirtuar nuestra religión para desvirtuar, este, lo que nosotros creemos en nuestra iglesia que está basada en nuestro Señor Jesucristo y en su madre porque es la primera que, que es la que está cerca de, de él y ella, a ella, a ella, este, logrado mantener, este, en los momentos difíciles al, hasta a los apóstoles cuando, cuando Jesús fue apresado, cuando Jesús fue muerto este, ella, ella mantuvo, este, junto a los apóstoles en, que no se apartaran, que permanecieran juntos porque ella esperaba y sabía que su hijo iba a regresar el Espíritu Santo para, para darles la misión en la que él los había preparado y ella, ella los mantuvo juntos los mantuvo firmes y ella como una madre, este, que guardaba todo en su corazón, ella nunca se quejó ella, este, todo sabía yo creo que nadie tuvo un un dolor tan grande, no José como lo tuvo ella con su hijo al verlo, todo lo que le hicieron, verdad y luego como madre ¿te imaginas? si nosotros a nuestros hijos cuando les va mal o cuando esto lo sufre uno porque son hijos de uno pues ahora ella, viéndolo todo lo que le hicieron y ella guardó todo en su corazón esperando que sería recompensada por Dios todo ese sufrimiento y nosotros no queremos no queremos sufrir nosotros no queremos, este, pasar por algo que nos, que nos duela tanto pues yo soy testigo de eso pues mi hijo mayor, él murió y yo creo que no hay dolor más grande que sentir un hijo cuando muere porque ni mis padres mis padres me dolieron pero no tanto como mi hijo ahora ahí llegué a comprender cuánto nuestra madre santísima sufrió al ver a su hijo morir y no solo morir sino como fue humillado como fue sacrificado como fue atormentado como fue este este se apasionaron con él en la desgracia se apasionaron con él en hacerlo sufrir en tanto que le hicieron tantas cosas como no sufriría ella como madre pues ella nos da un ejemplo de fe y nos da un ejemplo de fortaleza un ejemplo de de cómo saber llevar las cosas cuando duelen nos da un ejemplo de su fe cómo soportar lo que nos agobia a nosotros los seres humanos porque ella ella lo sufrió y lo supo superar definitivamente que eso es o sea es indescriptible lo que es o sea cómo imagínate una madre ser testigo de del sacrificio de su hijo en la cruz por ejemplo aquí en México no no hay pene de muerte pero en Estados Unidos te imaginas por ejemplo una madre que va y ve como cámara de gases o si eléctrica no es comparable a ver que que tu hijo está siendo despedazado una cruz colgando muriendo lentamente por asfixia desangrado eso es demasiado demasiado dolor si demasiado dolor por eso ahí viene el canto de la virgen dolorosa pues María soportó todo eso todo eso lo soportó pues dice en el evangelio que al pie de la cruz estaba María o sea no dice que estaba tirada llorando desesperada estaba al pie parada viendo a su hijo este animándolo este María yo creo y los biólogos me harán la razón llegó a a comprender que lo que su hijo estaba pasando era precisamente por la salvación y ella lo llegó a entender claro le dolió mucho pero entendió cuando vio a su hijo en la cruz se dio cuenta que era el salvador que estaba rescatando a toda la humanidad de las garras del pecado y de Satanás es por eso que la Virgen María a pesar de lo que digan mis hermanitos protestantes pues lo siento mucho pero ella tiene mucho que ver en la salvación número uno en la encarnación si ella no dice que si el Mesías no hubiera nacido Jesús vino a este mundo porque María dijo que si porque ella dijo aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra y ahí empezó y terminó en la cruz pero si nos damos cuenta en la cruz María estaba de pie María estaba firme estaba no estaba revolcándose en el suelo llena de potencia ella estaba ya había comprendido que se había logrado la misión que el Padre le había dado de que de ella naciera el Salvador de este mundo es por eso que algunos piensan que que el siguiente dogma mariano que a la iglesia le toca este dar a conocer va a ser María corredentora que suena así como 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 un insulto a Dios pero no no es así porque la redención se llevó a cabo por Cristo pero porque un hubo una mujer que le dijo sí al plan de Dios y que se mantuvo firme durante toda la vida pasión y muerte de su hijo en la cruz es por eso que muchos ya mencionan desde hace años que María es corredentora sabemos por la Biblia que dicen que el único redentor es Jesús y cierto él fue el que llevó a cabo la obra el que lo trajo fue la Virgen la Virgen María y como la Virgen María no quiere como Dios no quiere que se le pierda a nadie dice el libro de Timoteo que la voluntad de Dios es de que todos todos se salven y viendo que estaba a punto de perder a millones y millones de mexicanos por la lucha entre dos culturas decide mandar a su madre en persona para que México se hiciera un nuevo pueblo amalgama de dos culturas la española y la aborigen y surgiera un pueblo mestizo un pueblo que fuera fíjate una nueva raza no somos los güeritos de Europa ni los indios antiguos somos mestizos mezcla de español y de indio una nueva raza hasta se conoce como la la raza de bronce y lo curioso es que todo esto ocurrió en toda América Latina en Perú en Colombia en Argentina en todos lados surgió un pueblo mestizo es por eso que a la Virgen de Guadalupe se le conoce como emperatriz de América ella vino para que el nuevo pueblo latinoamericano surgiera bajo el amparo de María de Guadalupe y del dios del único dios que da que da la vida esto ocurrió nada más en Latinoamérica acá con los gringos no los gringos acabaron con los pieles rojas pues que es puro güero y después negros que trajeron esclavos de África por eso allá no hay raza mestiza son muy raros pero toda Latinoamérica es la raza de bronce los mestizos o sea pueblo de dios y de María santísima de Guadalupe así es es un ejemplo de madre fue un ejemplo de madre ella supo cumplir con la misión que dios le dio a ella hoy en la actualidad cuantas misiones en las madres se ha perdido cuantas cuantas madres este pues abandonan a sus hijos o no los atienden y este no se someten a la misión que dios dio a la mujer ella como mujer supo cumplir con la misión que dios le dio y fue una misión que no porque fuera el hijo de dios este llevaron una vida de abundancia una vida de desahogo una vida de felicidad no fue una vida en la cual este hubo este hubo tropiezos hubo obstáculos hubo tantas cosas que se presentaron desde el nacimiento de jesús desde el nacimiento jesús fue no fue querido no fue querido por el hombre desde desde su nacimiento fue perseguido por el hombre y ella supo protegerlo ella supo llevarlo a donde no le hicieran daño a su hijo porque ella ella formó parte de de su carne ella fue formó parte de su carne y fue elegida por dios y ella supo cumplir con esa misión uno se imagina este cuando lee uno la escritura y la palabra de dios en la biblia muchos lo agarran como una historia y como una cosa hermosa pero si sometiera o se metiera uno a la escritura tal como lo llevaron ellos en un burrito ir navegando en el desierto con las necesidades este con el frío con aquella carencia pensarían lo diferente entonces entonces si creyéramos y entonces si nos sometiéramos a la voluntad del padre a la voluntad del hijo y a la voluntad de su madre que en realidad hizo grandezas al cumplir con esa misión que dios le dio una misión en la cual fueron 30 33 años en las que en las que ella este supo darle lo mejor que fue la fe que fue este llevar los mandamientos de dios y una una vida bien cimentada en la en la que dios le dio y es lo que a nosotros nos falta nosotros no hemos cumplido con la misión que dios nos puso en cada uno de nosotros menos en las mujeres que agarraran como muestra a maría a la virgen como llevó ella a cabo esa misión que dios le dio yo creo que yo creo que en la actualidad este es muy difícil o no hemos sabido llevar la misión que cada uno nos dio de dios verdad porque esa fue una misión que ella supo llevar si claro este fue una misión especial o sea no fue nomas de de enchilame otra gorda una misión fíjate las misiones que dios le otorgó a maría fueron misión especial misión imposible se puede decir número uno la la redención del mundo dios ideó un plan para rescatar el mundo enviar a su hijo único pero que necesitaria una mujer una mujer que fuera creyente una mujer de fe una mujer este pura honesta y que y que aceptar el plan de dios se cuida el plan de dios lo que venga lo que salga depende como venga la pedrada y yo me imagino que cuando cuando dios envió al ángel gabriel a preguntarle a maría a decirle a maría que dios la había escogido esperando su respuesta dicen también algunos estudiosos dicen que en ese momento como que el universo se detuvo todos los ángeles querubines serafines contuvieron el aliento esperando a ver que contestaba a maría porque esto dependía que arrancar el plan de salvación si maría dice que no a lo mejor estuviéramos como los judíos todavía estuviéramos esperando al mesías pero maría dijo que sí que se hiciera conforme a la voluntad del padre dijo aquí se la esclava el señor entonces esa era una misión muy arriesgada el plan perfecto del padre dependía de la decisión de una pues de una muchachilla de Israel la virgen maría ahora la salvación de todo un país y de todo un continente como es el hijo de América Latina también Dios lo puso bajo el amparo de la virgen de Guadalupe yo me imagino que Dios le dijo oye si no si no si no intervenimos directamente aquí va a pasar lo que lo que lo que pasó en Estados Unidos donde fueron eliminados los indios los aborígenes las razas originarias son hijos de Dios también esperaban la redención entonces hay que salvar a esa raza latinoamericana y María aceptó y vino vino en forma de aparición y fíjate en ninguna otra aparición la virgen no ha dejado constancia de su presencia más que en México la pintura de la tilma que ya tiene 500 años ni en Lourdes ni en Fátima ni en New York dejó imagen alguna o algo tangible que dijera pues aquí estuvo la virgen solamente en México es por eso que los mexicanos y los latinoamericanos deberíamos sentirnos orgullosos de que de que la virgen nos adoptó por hijos y esto me recuerda lo que dice Jesús en el evangelio de Juan le dice al pie de la cruz madre he ahí tu hijo hijo he ahí tu madre y hoy nos lo dice Jesús a nosotros y este hijo latinoamericano ahí está tu madre la virgen de Guadalupe virgen de Guadalupe ahí están tus hijos latinoamericanos tus hijos mexicanos o sea que 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 deferencia que honor por eso dicen que con ningún otro país tuvo tal deferencia Dios y la virgen solamente con México y es por eso que la tristeza ver como el pueblo mexicano ha prostituido la fe en la virgen y nos conformamos ahora con con creer que la virgen actúa como en la como en la rosa de Guadalupe apareciendo una florecita y un airecito y ya se arregla todo o peor aún sus hijos mexicanos que nos decimos católicos y guadalupanos nos ponemos a aprobar leyes que van en contra de los mandamientos de Dios la virgen María desapareció en México embarazada que dolor hacer para la nuestra madre el saber que aquí en México se están aprobando los abortos ella que vino apareciéndose embarazada para decir que iba a dar a luz al pueblo mexicano y después el pueblo mexicano ahora matando a los niños en el vientre que dolor tan grande para la grande y para la virgen y yo creo que lo peor no es eso o sea es mucho el dolor de la virgen y como dicen algunos videntes ella intercede todavía por su por su pueblo como dicen deteniendo el brazo castigador de Dios diciendo espérate ten paciencia sin embargo el pueblo y digo que el pueblo mexicano porque podemos decir no eso lo autorizaron los diputados del congreso vendido de tal estado pues si pero nosotros lo permitimos vamos todos en 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 el barco como cuando en Sooma y Gomorra desapareció toda la ciudad no nada más los que andaban ahí queriendo este abusar de de los angelitos en casa de de Lot todo el pueblo marchó ellos aprobaban la conducta de estas gentes y aquí también nosotros estamos con nuestro silencio con nuestro pues indiferencia permitiendo que se apliquen estas leyes y es más peor aún ya está vemos muy normal que haya relaciones homosexuales decimos que tienen respeto lo peor del caso o sea hasta hay clérigos que apoyan todo eso entonces pues la virgen debe estar no debe estar muy contenta que digamos pero es madre por eso yo creo que es tiempo de que el pueblo mexicano ya tome conciencia de que necesitamos volver a Dios volver a lo que Dios dice aceptar su voluntad y seguirla es el camino de la felicidad porque tenemos COVID tenemos devaluaciones malos gobiernos un montón de cosas porque estamos alejados de Dios no le hacemos caso a la virgen de Guadalupe nuestra madre y que busquemos el verdadero Dios por el que se vive como queremos tener una vida tranquila si abiertamente desafiamos a Dios haciendo lo que es contrario a su voluntad y diciéndole yo hago mis propias leyes por poco menos que eso el hombre fue echado del paraíso por eso tenemos que decirle virgen de Guadalupe ten compasión de nosotros ruega por nosotros y que pronto hay un cambio de actitud y para eso nos exige a los que conocemos todo esto que lo denunciemos que lo digamos tenemos que volver a Dios tú no eres Dios para andar poniendo leyes que van en contra de lo que Dios dijo me recuerdo el padre Jorge Loring que ante la ley esa de el matrimonio homosexual decía que porque eso vean ustedes la tele sale una mujer vestida de hombre y en un show ahí estaba viendo y le dice el contrario que iba a ir al show dice es que esta esta mujer esta mujer mi hermana esta mujer y le dice la la conductor no es mujer no es mujer es un hombre porque va vestido de hombre porque va como hombre respétalo él es un hombre atrapado en un cuerpo de mujer por favor ya está por todos lados si usted le pregunta a un muchachito secundario oye que opinan de los homosexuales no pues cada quien su vida hay que respetar oye pero Dios dijo que no 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 hay que respetar cada que hace un mundo así es que tenemos que volver a Dios tenemos que volver a esa madre que lo dio todo para salvarnos de la destrucción hace 500 años íbamos a ser destruidos no íbamos a existir pero ella vino y Dios cambió la historia necesitamos urgentemente que vengas de nuevo virgen de Guadalupe andamos extraviados perdidos creyendo que el hombre es Dios el hombre todo lo puede esperando por ejemplo en esta pandemia que el hombre resuelva el problema que invente una vacuna que acaso Dios no tiene más poder que acaso no podemos confiar en Dios primero no hay que confiar nos vienen a confiar de que el hombre va a resolver todo y que si el hombre decide que las mujeres se consideren hombres está bien y que si el hombre considera que los homosexuales pueden adoptar está bien eso no es cierto va en contra de lo establecido madre mía de Guadalupe como decía el padre hermanos por tus cinco apariciones te pedimos intervén pronto en tu nación mexicana ella nos pone en el camino en el camino correcto en las bodas de Caná cuando hubo aquel problema con que se había acabado el vino que fue el primer milagro de Jesús que dijo la virgen a los criados a los sirvientes hagan lo que lo que les diga obedezcan siempre ha sido diga fíjate que importante eso y el hombre dice no vamos a hacer lo que yo quiero lo que yo creo que esté bien lo que yo considero mejor para mí eso es lo que voy a hacer y la virgen te dice hey hijito no es así no es así el consejo que Dios le dio no es haz lo que tú crees que es bueno no lo fue haz lo que él te diga que él te diga lo que Dios diga fíjate y nosotros hiciéramos lo que lo que él nos dice nuestra vida y todo lo acabas de decir cual pandemia cual virus cual enfermedad cual dolencia cual sufrimiento puesto que él nos da él nos da la seguridad y nos da la protección y nos da el camino y nos da los señalamientos que nosotros podamos ser felices en esta vida pero haciendo lo que él nos dice como dijo la virgen hagan lo que él les diga pero nosotros somos desobedientes nosotros este hacemos nos basamos al propio yo a que yo yo estoy en lo correcto yo yo lo que yo diga este eso es ahora me doy cuenta pues yo del teléfono nomás este contesto y llamo pero pues por lo que escucho lo que oigo que cualquier comentario que dicen todo mundo sabe todo mundo sin haber estudiado la biblia sin conocer a dios todo lo creen del hombre todo lo creen y ponen sus criterios propios ellos es como antes este oye tal cosa si viene en el periódico hay apos si viene en el periódico ya es cierto ellos no pueden poner mentiras el papel aguanta lo que le escriban el internet aguanta lo que le subas no todo es cierto no todo está bien tienes que tener un criterio para decidir y el criterio nos lo dio la virgen desde hace dos mil años hagan lo que les diga mijito no te la quiebres no le pienses tanto haz lo que el te diga si están diciendo que que oye que hay que votar por una ley de matrimonio homosexual y la estas pensando que te dice dios que eso esta mal esta mal que no esta bien es que no no estoy pensando haz lo que el te diga no lo que tu pienses no lo que te digan otras voces haz lo que el te diga es el consejo de maria es un consejo infalible no falla no falla no falla no falla y bueno ella lo puso en práctica dijo que se hagan mitos según tu palabra aquí está la estaba del señor o sea siempre voy a hacer lo que tu me digas aquí dice en en lucas primera lucas versículo 38 dijo maria yo soy la servidora del señor hagas en mi tal como has dicho le dijo al al ángel si esa es la clave hagan hagan lo que el les diga te digo solo que tristemente en la actualidad el hombre hace pues lo que el cree lo que le da la gana y creen en otros hombres si no ahorita abiertamente el hombre se enfrenta a dios se enfrenta a dios ah dios dice que no se puede hombre con hombre pues yo digo que si y lo hago ley porque yo tengo poder hacer leyes pero como dijo el padre lorín los burros aunque aunque les autoricen volar no por eso les van a salir alas los burros pueden volar muy bien y las alas no les van a salir nomas porque por decreto por decreto y por eso vemos esos hechos ahora de que esa situación de que hay parejas gays por todos lados y a fuerza quieren adoptar o alquilar bienes para tener sus familias porque pues ellos no aceptan lo que dice dios quieren hacer la vida según como ellos la consiguen y la virgen te dice haz lo que el te diga hagan lo que les dice no le busquen fíjate yo creo que es bueno hablar de esto ya que estamos casi a fin de año porque nadie habla todo esto se llama rebelión contra dios el libro de género dice que en el principio todo era perfecto porque el hombre aceptaba la voluntad de dios no le faltaba nada tenía todo pero un día el hombre decide voluntariamente desobedecer a dios o sea desconfiar del plan de dios la serpiente dice no hombre es que no quiere porque no quiere que coman porque van a ser igual que el el hombre le creyó más a la serpiente que a dios o sea confió más en la serpiente lo que le decía la serpiente que lo que le decía dios si ella lo había probado todo estaba bien pero terco desconfió hizo lo que quiso y dios dijo ah van a hacer lo que les dé la gana lo que ustedes quieran no van a hacer lo que yo les digo para afuera vámonos fíjate nomás por eso en su homa y Gomorra dios puso sus leyes muy muy claras en el libro de éxodo números de teonomio que no se echará varón con varón los dos morirán apedreados porque es una infamia lo que están haciendo sin embargo ahí en su homa y Gomorra los hombres abiertamente todos este haciendo lo que les daba la gana hombres con hombres mujeres con mujeres y querían obligar a quien llegaba ahí y que fue lo que pasó la ciudad fue destruida porque porque se rebelaron contra dios se dijeron nos valen tus leyes tus leyes no las vamos a aceptar vamos a hacer lo que nosotros queramos entonces el que se revela es castigado o sea es sacado de ahí en todos los reinos hay dos reinos el reino de las tinieblas y el reino de la luz en cada reino hay un rey en las tinieblas el rey es el diablo en el reino de la luz es Dios Jesús pero si tú no acatas las leyes de ese reino sales fuera donde quieras igual nosotros vamos a Estados Unidos a otro lado y no tiramos basura en la carretera este religiosamente respetamos las señales de tránsito ¿por qué? porque allá está otro otro rey que dice que el que viola sus leyes cuello cuello castigo entonces tú dices no yo voy a hacer lo que me dé mi gana bueno pues recibirás tu recibirás tu castigo entonces el hombre en la actualidad se está rebelando contra Dios y nos están llevando poco a poco vean ustedes en las novelas eso de que es normal órale vámonos y este afuera hay que ver eso y cada vez más avanzados aquí todavía no se ve mucho de eso ahí va ahí la lleva a Televisa ya hay parejitas gays en las novelas y hasta les ponen temas románticos y historias románticas para que se emocione la gente decir triunfó el amor pero si ustedes ven series de España y Corea no ya también salen los homosexuales ahí besándose y toda la cosa y quién sabe qué más cómo se llama todo esto rebelión contra el Dios verdadero el Dios que da la vida que nos dijo la madre de Guadalupe por eso en esta noche víspera de la de la fiesta de nuestra reina queremos pedir al Señor que nos tenga piedad misericordia que ojalá haya un cambio de mentalidad en todo esto para que ya no sigamos eh diciéndole que no a Dios y diciéndole que sí al diablo no te engañes solamente hay dos reinos o estás en la luz puestas en las tinieblas así es este realmente fíjate este cómo actúa el mal una de las actuaciones del mal es de que cuando es engañado el hombre le hace ver lo malo como una cosa buena aceptable lo engaña le tiende trampas y cuando el hombre cae en las trampas creyendo que que es bueno lo que le está ofreciendo lo malo después de cometido el pecado él mismo se encarga de hacerle ver que que estuvo mal que lo que hizo no estaba bien y se lo hace saber para qué para entristecerlo para agobiarlo para destruirlo si él si el tentador no revelara que lo que hicieron ya fue malo el hombre no se sentiría destruido ni se sentiría este infeliz pero le hace ver después de que lo hizo pecar le hace ver que el pecado ya está hecho para para que ese hombre sea destruido en la tristeza sea agobiado el engaño cómo está el engaño y cómo el hombre siempre obra entre más más a la maldad como estamos viviendo ahora qué bueno que mencionaste lo de Somo y Gomorra si tú le preguntas a alguien que no ha leído la Biblia y que no cree en Dios y no tiene fe se ríe dicen hombre estos están locos porque porque está engañado porque esa persona está engañada y está creyendo que que Dios no puede obrar ni actuar en contra de su pueblo en contra de lo que no le agrada hay una ley máxima que nos dice que Dios es soberano si Dios puede hacer lo que lo que él quiera cuando él lo decida cuando él lo decida si decimos que que Dios no castiga no no castiga pero si puede tomar medidas si puede reprender así es él puede reprender ándale es una es una reprensión dice la el libro de los proverbios Dios al que ama lo reprende lo reprende lo corrige lo corrige si es como como cuando uno a su hijo también lo reprende lo reprende para que para que ya no cometa esos errores porque le van a hacer daño porque le hacen daño entonces acá es igual y este como yo me quedo pensando y he analizado mucho la situación de la vida de uno como no lucha el hombre o no lucha por ser mejor cada día por obedecer por escuchar porque los preceptos de Dios se hagan presente en 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 el hombre que solo así este alcanza uno la verdadera felicidad y la paz como no quita uno cosas malas y ir poniendo las buenas la obediencia el escuchar la palabra de Dios y sus mandatos y yo estoy seguro que el hombre no no perecería no estuviera enfermo decimos que estamos este pues reflejando esta enseñanza de la Virgen con lo de lo que hemos venido reflexionando que es la fe la fe la fe la fe que es la fe es aceptar la voluntad de Dios eso es la fe si saber que lo que Dios haga está bien está bien y todo lo va a hacer bien si por eso esperamos en el entonces aquí como decíamos la Virgen le dijo que sí a Dios y nos enseñan lo mismo o sea hagan ustedes lo mismo el consejo de María en el Evangelio hagan todo lo que Él les diga todo lo que Él les mande o sea tú ajustate a la voluntad de Dios y te va a ir bien cuando el hombre se ajustó a la voluntad de Dios como era la tierra era un paraíso cuando el hombre voluntariamente se apartó desconfió de Dios fue expulsado del paraíso y que la tierra se llenó de espinas y abrojos y que la mujer ya iba a dar a luz con dolor y entonces pero cuando el hombre se ajustaba a la voluntad de Dios todo era perfecto tú nos puedes contar algunos algunos ejemplos que te hayan pasado de esto si como si tú esperas la voluntad de Dios se resuelve todo se resuelve todo es una confianza que yo he aprendido y Dios me ha dado más todavía este no solo no solo me ha dado la salud no solo me siento bien sino hasta tengo nuevos entusiasmos nuevos nuevo resplandor en mi vida en mi familia le digo no solo me no solo estoy bien señor sino me estás dando regalos más allá de lo que yo pensaba este todos aquellos hombres incrédulos todas aquellas personas que no creían que que con lo que me dijeron los doctores este ya miraban a un hombre caído hubo personas que dijeron este oye vas a vender el rancho por lo que ya te pasó y pues si dando a entender que yo ya me iba a morir y que vendiera lo que yo tenía otras personas oye este local que tienes de taller piensas venderlo y bueno y esta gente que piensa que yo ya estoy bajo tierra o o todo esto no no yo nunca miré como como algo malo que me iba a ir sucediendo que el señor no pudiera levantarme ahora el señor me ha no solo como decía mi hermana Martita no solo el señor te ha sanado sino hasta te ha rejuvenecido hasta hasta tienes más aliento más ganas si si es cierto el señor este da entusiasmo ilumina los ojos como dice su escritura da salud vida y bendición y eso me lo ha dado el señor y me ha dado unas muestras José Alfredo de la fe que los que están escuchando tal vez se rían como muchos incrédulos se rían cuando no creen la granidad del señor le digo yo que he tenido dos dos le digo a José Alfredo le digo mira donde está la grandeza del señor todavía que he tenido dos ocasiones en que me me ha querido pasar dos accidentes pues de muerte ahora últimamente y el señor los ha apartado de mi vida cosa que no fíjate venía yo del rancho hace unos días del rancho y venía este de la noche de allá del rancho antes de llegar a San Buena y venía y siempre diciéndole al señor señor que que a caso cada paso que demos tu presencia siempre vaya con nosotros que bendiga las llantas de mi carrito el motor las luces y que me guíes por buen camino en la carretera pues venía yo reflexionando en eso cuando de repente dos vacas grandotas se me atraviesan en la carretera dos vacas grandes igualitas las dos vacas igualitas grandotas como de 500 kilos cada una para lo que yo conozco que tengo conocimiento de animales pues me las topé así a boca de jarro como se dice con la velocidad del carrito que no es mucha pero no venía vuelta de rueda y luego las dos vacas este juntas se atravesaron en la carretera una detrás de la otra a una distancia que serían algunos 20 30 centímetros como yo las vi y a una distancia del bocho con ellas de repente a dos metros puedo asegurarte yo no sé cómo el señor con su poder las abrió a una la hizo para adelante y la otra la detuvo yo no sé cómo pero pasé en medio de ellas sin comprender cómo lo hice esto fue una obra de Dios tan grande que la velocidad la distancia a dos metros teniendo la que ya ni el freno tenía caso pisarlo y las dos vacas una detrás de otra y tan pesadas pero eso no puede ser porque las vacas son muy lentas son muy lentas yo las miré lentas contando los pasos iba al pasito fue un sueño fue algo que no logro comprender lo único que sí comprendo es que la gracia del señor obró allí obró en la confianza que yo siempre he tenido con él la velocidad la distancia que a boca dejaron no tenía caso pisar el freno para qué pues ya estaban a dos metros una detrás de otra y cómo le di una esgadita al carro así a izquierda y la de atrás no sé yo no comprendo cómo se separó lo que sí comprendo es que en medio de las dos cosas que no comprendo pasó el carro en medio de ellas y ni siquiera las rosé que yo lo miré como lo sigo viendo como una obra del señor pasaste muy apenas muy apenas pero ni los espejos rozaron del carro y iban juntas yo no sé cómo estuvo cómo se separaron tan rápido cómo se separaron tan rápido pues yo siento que una fuerza las separó porque no comprendo cómo lo que sí sé es que cuando uno se pone a la diestra del señor y confías en él sigue reafirmando la fe que uno tiene en él y la confianza que tienes en él fíjate fíjate tan como Dios provee como cuando te abandonas al señor él ve por ti cómo las necesidades que tú tienes no te las resuelves sino hasta te da más de lo que esperas fíjate bueno ahorita tú decías que que a lo mejor no hemos sido que no nos ponemos a la orden de Dios de Dios en el evangelio hay un pasaje donde donde Jesús le está echando ahí a los fariseos y y y este ellos de que dicen espérate nosotros también somos hijos de Abraham y eso le dice si fueran hijos de Abraham hicieran las obras de Abraham o sea y Abraham sabemos es el padre de la fe que quiere decir que él siempre actuaba de acuerdo a la voluntad de Dios él hacía lo que Dios le decía lo que Dios le mandaba oye llévate a tu hijo y mátalos y eso lo llevaba y podríamos decir en este tiempo porque hay mucha gente que dice oye no yo soy yo soy hijo de María yo soy hijo de la Virgen de Guadalupe y podemos oír que Jesús nos dice también si fueran hijos de María harían las obras de María harían las obras de María y cuáles son las obras de María María obedecer hágase en mí hágase en mí según tu voluntad según tu palabra entonces eso es todo lo que mucha gente dice oye quiero ser un buen cristiano que hago cuántos rosarios rezo al día cuántas procesiones tengo que ir cómo tengo que actuar ajustarte a la voluntad de Dios eso es todo o sea tú en lo que estás lo que estás viviendo diga bueno cuál sería la voluntad de Dios aquí es lo que voy a hacer no es lo que yo quiera lo que yo piense que es mejor voy a hacer lo que Dios manda ¿sí? entonces este y ese es el el camino recto directo a la felicidad les vuelvo a decir en un principio en el paraíso el hombre vivía de acuerdo a la voluntad de Dios ¿y qué era? ¿era un paraíso? había agua frutas todo había todo paz había todo todo no faltaba nada ¿por qué? porque el hombre vivía en la voluntad de Dios bueno pues este ojalá que que esta noche nos haya servido para que nos demos cuenta que la mejor manera de de celebrar a la Virgen María es haciendo las obras de María imitarla 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 en su fe en su fe ¿sí? en la obediencia en la obediencia ¿sí? en estar al pie de la cruz siempre siempre con Jesús a un lado fíjate como María está desde la encarnación cuando la la visitación está hasta el día de Pentecostés cuando nace la iglesia ahí completó la obra Jesús le dice durante la Pascua no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido la promesa del Padre y dice que el día de Pentecostés estaba a puerta cerrada apóstoles María y otras mujeres orando orando en la porcentual ¿sí? sí María y ahí nació la iglesia ¿sabes cuándo se vuelve a hablar de María después de esto? en el libro de Hechos ya no se vuelve a hablar ya no se vuelve a hablar ya no se vuelve a hablar ya no la misión ya estaba ya estaba cumplida ya estaba cumplida o sea María completó la obra de su hijo de su hijo Jesús vino y salvó a la humanidad trajo la redención y María hizo que naciera naciera en la iglesia ella fue ¿cómo te quiero decir? fue propulsora fue fue la la clave la clave para que se formara la iglesia ella desde la anunciación que le hizo el amigo Gabriel por eso decimos María madre 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 de la iglesia es que el mejor homenaje que le podemos hacer a María es pues sí cántale sus mañanitas y cántale la guadalupana como estamos escuchando aquí al piano a a Enrique Chía pero hasta el propósito de de hacer la voluntad de Dios de Dios como la hizo María como la hizo ella es la mejor hagas en mí según tu palabra según tu voluntad aquí está tu esclava o sea aquí estoy para hacer tu voluntad cuando siempre un esclavo hasta cuando dejaba de hacer la voluntad del amo va a ser siempre siempre y con gusto y con gusto es que María dijo aquí estoy voy a hacer la voluntad voluntad siempre soy tu esclava yo creo que por eso María permaneció hasta el día de Pentecostés porque la misión de de Dios era sabemos que la misión que Dios le otorgó al Padre es salvar a la humanidad Jesús vino sentó las bases después surgió la iglesia en Pentecostés y la iglesia es la que está ahorita haciendo las funciones de Cristo llevando el Evangelio pero para eso necesitaba que naciera la iglesia así como como se necesitaba que naciera el Mesías y ahí estuvo María la iglesia nació también con madre aunque se oiga raro la iglesia nació con madre con la Virgen María el día de Pentecostés pues ha sido una noche de reflexión verdaderamente jugosa varias enseñanzas de reflexión esta noche yo creo que es tiempo Alfredo de pedir por algunas necesidades y pedir la intercesión de nuestra madre María en estos momentos yo le he pedido mucho a nuestra madre santísima que como emperatriz de nuestro México y como ella fue puesta como madre guadalupana de nuestro padre Dios que interceda ante el padre que todo lo puede y tiene poder para que nuestro México sea libre de esta pandemia dicen los médicos dice el hombre que la vacuna y le tienen tanta fe a la vacuna y a Dios lo ponen a un lado lo ignoran no se necesita tanta vacuna no se necesita sino creer en la voluntad del padre que ella como primera intercesora y madre de nosotros también ella interceda ante el y le pida que a ella nada le niega porque retire esta pandemia de nuestro México que retire esta pandemia de nuestro país y del mundo entero que no necesitamos tanto que el hombre no puede estar sujeto a la medicina no puede estar sujeto a lo que cuesta dinero que hay un sanador que hay un libertador del pecado de la enfermedad de la dolencia y de los virus de todo que es Jesús y quien nos va a respaldar en esto nuestra madre nuestra madre nos respalda nosotros el hombre de fe sabe que que la mejor medicina es la que Dios nos da su palabra que es la fe que es la obediencia y entre más obedezcamos al padre más beneficios tengamos yo soy testigo de eso que he luchado por obedecer tanto a Dios que aparte de lo que de la conversión mía este he tratado de quitar tantas cosas malas en mi vida que tenía que sigo teniendo tal vez pero las he disminuido confiando en el Señor en agradarle y tengo la plena confianza en Él que me ha dado más José Alfredo y más que nada siempre le he hablado a nuestra madre que es pura que es inmaculada que fue elegida por nuestro Padre Dios para ser la madre de su hijo que ella que también nosotros somos sus hijos que no tenemos la fe tanto en la en la inyección no tenemos tanta fe en la medicina sino sino obedecer la palabra de Dios y Él nos regala el resto nomás obedeciéndolo como en la primer promesa que nos hizo tengan oídos para escuchar mi palabra obedezcan mis mandamientos mis preceptos practiquenlos practiquenlos hagan obras buenas desechan las malas y verás que yo estaré contigo y que puedes pedir que no te dé y yo soy testigo de eso José Pedro pues yo creo que que así como el virus está haciendo estragos en la salud física de de la humanidad hay un virus que Dios decidió venir a desterrar este mundo que se llama el pecado el pecado Jesús vino para destruir el pecado a Satanás y a la muerte entonces si Dios tiene poder para destruir el pecado y sus efectos el el virus con con mayor razón con mayor razón si más fácil para él entonces este necesitamos confiar confiar en el Señor a mi perdónenme pero el hombre confía más en el hombre todos esperando ansiosos que a ver cuál vacuna sale primero y que si ya sacaron la vacuna porque queremos que todo depende del hombre hay más confianza en el hombre que en Dios y la palabra dice maldito el hombre que confía en el hombre y que a veces decimos bueno Dios Padre Dios ayúdanos a encontrar una vacuna bueno es diferente pero la gente no piensa en Dios o sea no dice Señor ayuda a los científicos para que encuentren una vacuna que sea adecuada y que resuelva este problema no, no ponen la confianza solamente en el hombre en el laboratorio y no no en Dios entonces pues necesitamos confiar más más en el Señor confiar en Él porque si pudo con el pecado lo lo clavó en una cruz mucho más va a poder y como dice su palabra su nombre está sobre todo nombre en los cielos en la tierra y en los abismos Él manda Él tiene su poder más grande que la pandemia que el virus tiene su poder más grande que la enfermedad que el pecado que la dolencia el sufrimiento porque porque su palabra este y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor su nombre está sobre el nombre del cáncer de la leucemia del de la pandemia del coronavirus ese y de todo porque su nombre porque su nombre este tiene autoridad y su nombre y su nombre tiene el poder para opacar todo lo que lo que está fuera de Él José Alfredo ¿Qué te parece si si le pedimos a Dios por medio de la Virgen de Guadalupe por las necesidades de nuestros radio radio escuchas o celular escuchas y por las necesidades que tengamos Padre celestial en esta noche yo quiero pedirte por la intercesión de nuestra madre Santa María de Guadalupe te quiero pedir por mi nieto Luca Emiliano que se pusieron las vacunas y tuvo algunas reacciones lo pongo en tus manos Señor sabiendo que ante ti todas las rodillas se doblan en ti confiamos Señor te pido también por por Nino Montemayor para que Señor tú actúes en él por intercesión de tu madre Santísima y los saques de ese de ese estado en el que se encuentra Señor Jesús en ti confiamos y con el manto de María nos cobijamos te pedimos Señor por tantos y tantos que están ahorita hospitalizados por los que los cuidan los doctores enfermeros personal de salud Señor ante ti toda rodilla se dobla en el cielo en la tierra y en los abismos los demonios a una voz tuya Señor salen fuera una palabra una palabra tuya Señor y ese virus sale del organismo de estos hermanos que están sufriendo en el hospital una palabra tuya Señor porque yo fui director Señor y tuve gente bajo mi mando y les decía que hicieran algo y lo hacían no necesitas ir al hospital Señor por intercesión de tu madre santísima María Señor Jesús de una palabra y ese virus quedará fuera de tus hermanos te lo pedimos Padre te pedimos Padre santísimo por intercesión de nuestra madre santísima pues que tengas misericordia y compasión de todos aquellos que reciben quimio Señor porque hay unos que no la soportan hay unos que sufren demasiado y yo te pido por ellos te pido que como yo te he dicho Señor que en cada pastilla de quimio sea tu cuerpo el que va ahí que lo conviertas como convertiste el agua en vino tú tienes el poder para convertir la medicina en tu sangre y en tu cuerpo para que todo sea restaurado dentro de nosotros porque tú eres un padre bueno eres un padre misericordioso tú me has tratado muy bien Señor y lo único con lo que te puedo pagar ya que eres tan rico en todo Señor es pidiendo por los demás por aquellos que están recibiendo quimios aquellos que tienen enfermedades pesadas que tú eres más grande que todo eso Señor que tengan fe que crean en tu poder y en tu grandeza y todo saldrá bien todo sale bien que nos bendiga el aire que respiramos porque muchas de las veces nosotros no sabemos cómo llega tu poder y tu grandeza en nosotros pero tú te vales de muchos signos y señales en el aire que respiramos sea bendecido por ti sea oxigenado por tu Espíritu Santo por el agua que nos das en la cual fuimos bautizados y renovados una vida nueva por ti que nos limpie y nos purifique por todo por dentro y por fuera el sol que recibimos muchas de las veces nos enojamos porque nos molesta el calor pero tú hiciste las cosas perfectas los únicos que no comprendemos somos nosotros y he llegado a comprender tanto que la naturaleza te alaba más que nosotros a veces ellos responden al llamado y la misión en la que fueron criados los árboles la tierra las matitas los animales y nosotros que fuimos hechos para ti señor como te hemos fallado señor perdónanos por tanta ignorancia y por tanta cosa que a veces por ignorancia o sabemos que hacemos las cosas mal y porque somos acicateados por lo malo hacemos cosas malas señor perdónanos señor y danos fuerza para tener dominio propio en lo malo para tener confianza en ti y liberarnos de lo malo para poder te alabar bendecir y glorificar ya que fuimos hechos para hacer el bien bendemos de un dios que hace el bien de un dios desbordado en amor y en felicidad alegría y ahí nacimos nosotros y estamos llamados a ser felices a los demás pues gracias señor por todo y que luchemos por hacer obras mejores de las que hemos hecho apoyados en nuestra madre bendita que te pide que nos fortalezcas en la fe que nos fortalezcas en el dominio propio y que tengamos tengamos esa decisión de obedecer y escuchar tu palabra señor amén te pedimos un señor por intercesión de nuestra madre la virgen de Guadalupe por todas las familias señor por los papás los hijos los abuelos aquellas familias que como la que tú tuviste quisiste tener señor como la familia de Nazaret donde estaban los abuelitos San Joaquín y Santa Ana eran los papás José y María estaba José y Jesús el niño te pido señor también por por el hijo de Israel que inició un nuevo trabajo para que tú bendigas ese punto de venta señor que sea de de beneficio para todos y que prosperes señor de acuerdo a tu santísima voluntad en tus manos lo ponemos señor le pedimos también señor por por los sacerdotes abandonarán y que caminaré recto con entusiasmo con alegría porque tú estás en mi estás en mi casa que hagas morada de nosotros en ti y nuestros hogares también y nuestro trabajo nuestro rancho nuestro taller que no caminemos y no demos un paso si tú no vas con nosotros señor amén señor también yo te quiero pedir por mi nieta Día Guadalupe Jiménez Casas hija de mi hijo Israel que también mañana en unas horas cumple cuatro añitos y se llama Lía Guadalupe porque nació precisamente el día doce su nombre iba a ser Lía pero como nació el día doce es Lía Guadalupe voluntad tuya señor te pido que la bendigas que le des salud que la guarde todo peligro todo mal y que la prosperes en la vida y todo esto padre lo pedimos en el nombre de jesucristo nuestro señor que vive y reina por los siglos de los siglos amén les damos las gracias por la gentileza de su atención invitarnos para que el próximo lunes nos acompañen en el programa momento de reflexión a las nueve de la noche por este mismo canal de casa del alfarero radio que el señor nos bendiga de la noche y que viva la Virgen de Guadalupe Amén, Amén